Aún recuerdo la primera vez que me encontré con él. Hace muchos años yo quería pasar... Se lo sabe en este terreno, pero finalmente... Nada más. No sé si ustedes ya conocían el Halo Fireteam Raven. Este mueble enorme que solamente está en algunas plazas y cines del país, nos presenta otro juego de Halo, pero para cuatro jugadores de una forma muy envolvente. Fuera de sus enormes pantallas 4K, su sonido envolvente nos ofrece una historia original ambientada en el contexto de Halo Combat Envolved, dando a los jugadores la oportunidad de unirse al Fireteam Raven y luchar junto al jefe maestro en las superficies de Alpha Halo. Otra cosa impresionante es que puedes vincularlo al Halo Waypoint a través de un código QR. Neta, si lo ves, pruébalo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos en nuestra sección Promesas Digitales. El día de hoy tenemos un entrevistado muy interesante y me tocó con mi compañera Jen y su servidor Topaz. Estaremos realizando la entrevista el día de hoy. Agradecemos mucho si es la primera vez que estás aquí. Pues le des el seguimiento o el follow aquí en el canal de YouTube Caballero Cinco Soles. Sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro entrevistado el día de hoy que es nada más y nada menos que Ramón Naranjo, mejor conocido como Mr. Naranjo. ¿Cómo estás hoy? Jen, gusto saludar y sobre todo agradecer la invitación y a tu gente también gracias por estar aquí. Ok, pues vamos a empezar con esta entrevista para así conocerte un poco más, ¿vale? Vientos. Ok, vamos a empezar con algo que a mí me llamó la atención porque casi no es, pues, en mi caso casi no lo soy, no sé escucharlo, pero ¿por qué el gusto de la lucha libre? Eso es algo que a mí me llama la atención. Te voy a confesar que yo era un acérrimo enemigo de la lucha libre. A mí se me hacía una payasada, se me hacía un circo maroma de teatro pagado, pero yo era muy fútbol, o sea, yo era puma de corazón, tigre, Dalma Mater, etcétera, yo era muy metido con la pasión del fútbol. Sin embargo, yo trabajo en la empresa Comex, y lo menciono porque es la primera empresa que patrocinó un torneo de fútbol, por eso se llamaba Torneo Comex en aquel tiempo, y la viví durísimo, lleno todos los partidos, cada fin de semana, etcétera, etcétera, y conocí muchos hasta que de repente, por estrategia de la empresa, patrocinamos a la AAA. Entonces, en la AAA me tocó, pues, primero el lanzamiento fue muy chistoso, y empecé a conocer al luchador, empecé a conocer cómo viven, cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven, cómo hacen todo este tema ritual, y me di cuenta que la lucha iba mucho más allá que un simple espectáculo, es un deporte espectáculo. Me retracté, empecé a conocer el mundo, el folclor, la gente, porque es más allá, como te digo, en vestidores, cómo hacen, por ejemplo, sus rituales, cómo empiezan el negocio de las máscaras, cómo es la visualización de ellos, cómo se ven con máscara. Me mentí tan fuerte, que te lo juro, cambió mi vida, hoy por hoy soy un gran fanático de la lucha libre, y no me gusta el fútbol, ya, curiosamente, no es lo que veo el fútbol del mundial, pero hasta ahí, pero la lucha libre no te decía lo apasionante y culturalmente que es. Eso no lo sabía, de hecho, es un gran dato, casi yo no tengo personas que les gusta la lucha libre, de hecho, no conocen tanto, dicen, ah, lucha libre, como tú mencionaste, de que, ah, es maroma, teatro, ay, es que no se pegan, y de hecho, también he escuchado varios chismecitos acerca de ello, pero eso lo vamos a mencionar más tarde. Va, va, pero es muy interesante el tema, nada más para cerrar, es importante. Claro, claro. El switch, por ejemplo, de esto, es toda una tesis, que si quiero, vamos a escarbarnos, si hay tiempo, ustedes quieren ir viendo, porque es conocerlo detrás de las cámaras, detrás de lo que es las bambalinas, te lo juro que hay todo un mundo tan fascinante, que bueno, lo platicamos. Retomando el tema que estamos platicando sobre la lucha libre, algunos de nuestros suscriptores nos comentaron que te hiciéramos la siguiente pregunta, ¿tú crees que está más enfocado, o es más técnico la lucha libre mexicana que la que realizan en Estados Unidos? O sea, ¿más show en Estados Unidos, aquí más técnica, o son muy parecidas? No, son completamente diferentes. De hecho, hay una campaña por parte de luchadores en México que dice, this is not wrestling, this is lucha libre, en Estados Unidos lo mencionaron así, para separar el contexto cultural, porque, a diferencia de los demás deportes, porque la lucha libre es un deporte espectáculo. O sea, para aguantar la condición del ritmo, efectivamente hay un juego de coordinación, eso no es mentira, no te lo tengo que decir como tal, pero sí hay un deporte, o sea, hay un entrenamiento para hacer ese espectáculo. Y sobre la pregunta muy puntual, es muy diferente. Yo empecé, yo conocí la lucha libre por la lucha americana, y fue cuando empecé a conocer al Warrior, al Undertaker, cuando empezó, así que imagínate cuántos años, etcétera. Pero yo le perdí el gusto, porque empezaron con mucho micrófono, y eran 15 minutos de que, ya llegué, y la gente aplaudía. Y el otro, ah, pues, te puede decir, ah, la gente vuelve a aplaudir. Y así se iban 15 minutos, hasta que se daban dos, tres golpes, y se acabó. Segundo, el luchador norteamericano es muy pesado, por los anabólicos, deportes, lo que tú quieras, pero no hace lances, y la lucha libre en México, es muy acrobática. Entonces, lo que te decía, que a diferencia de otro deporte, la lucha libre es el único deporte, donde lo que se sube es un personaje, no una persona. El boxeo se sube, Juan Camanei, que este loto tiene su apodo, lo que tú quieras, pero tiene un nombre, Pepito Pérez, en la lucha libre no. Es un personaje que construye una marca, entonces, todo eso ruido de la máscara, el maquillaje, todo eso, México lo tiene más arraigado, y en la lucha libre en México, es mucho más aeróbica, mucho más aérea. En Estados Unidos, por lo pesado no lo pueden hacer. Un ejemplo en México, es cibernético, es un gran luchador, sí, pero quiero que me digan, ¿cuándo se subió a la tercera cuerda? Se aventó. Es muy pesado. Es muy diferente. Una cosa es wrestling, y aquí en México es lucha libre. Es cierto, hay algo que a mí me gustaría preguntarte, más bien tu opinión, porque yo me entré de una noticia, ya creo que tiene varios meses, de que hubo un luchador que no sabe, bueno, yo desconozco si estaba enojado, si tuvo mal día, pero lo que sí supe es que básicamente lastimó a un niño, yo sé que después se le metieron, pues ya como que rehicieron que se retirara este luchador, pero quisiera saber tu opinión acerca de este accidente, o este suceso que pasó, ¿qué crees que haya pasado? ¿Por qué crees que el luchador pasó eso? De hecho, sé que también hubo más luchadores reconocidos de lucha libre, pero ahora sí, que fueron a la casa del niño, porque el niño pues sí terminó bastante traumado, por decirlo así, entonces ya como que no estaba tan apegado a la lucha libre. Puntualmente la respuesta es, fue una barbaridad, estuvo mal, por donde lo vean, no hay justificación, pero entiendo que este tipo de luchas, lo voy a llamar clandestinas, porque al final del día, estaban dentro de un marco político, en un lugar, no estaban ni las condiciones, no estaban las medidas de separación, no había lo que era estas cosas, y la gente como va, parece que ya falta que se estén haciendo lucha, porque no es pelea, es lucha, a ras de tierra, no más porque había un reino ahí, entonces el riesgo de que sucedan estas cosas, es impresionante, y hay muchas cosas que no salen a la luz, esto se le da a la luz, porque había simplemente una persona grabando, pero yo te puedo decir que hay luchas, donde se aventan botellas y cortan a la gente, o de repente tienen palazos, se agachan, se les va el palo, y le pego a una persona, y arman escándalo, pero no se dan cuenta hasta que no lo graban, puntualmente es, está mal, está mal, y eso no siquiera es tan polémica, y está mal, y es algo mal compartido, porque también el papá, ah ya mijo, vaya y pégale al luchador, pues toda acción tiene una reacción, entre más violenta, más agresiva, entonces, él pues estaba en el rollo de la lucha, estaba con toda la adrenalina, estaba con todo el flow, que cuando llega el niño, lo que hace es que lo tumba, pero se dio cuenta, entonces, en resumen, no hay mucho que hablar, estuvo mal, y qué bueno, el señor con, que se persigue y se vaya, con todo respeto, si no tienes control, ¿qué haces ahí? No es justificable. Cierto. Totalmente de acuerdo, la acción es bastante, pues, complicada, es mal vista, afecta a todo el gremio, de luchadores, ya que pues, un niño inocente, pues no va a querer realizar ya más, esas actividades, y a esa vamos, esa parte de la mercancía, obviamente, las máscaras se venden muy bien, en tu opinión personal, ¿cuál es la mercancía más vendida, para la lucha libre? Justamente la tesis de la maestría, que estoy acabando en este momento, habla sobre el incógnito negocio, de las máscaras de la lucha libre, el fenómeno del coleccionismo, tiene 10 años, en, en, ¿cómo se llama? en, en, en auge, ¿no? Antes no había tantos coleccionistas, como ahora, y hoy el coleccionista, se está convirtiendo en un acaparador, y a través, por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, hay un problema muy grande, para hacer negocio en México, que se llama la piratería, y el luchador siempre peleó, contra la piratería, que afuera de las mismas, por ejemplo, arenas, estaban todo el mundo, mascareros, replicantes, etcétera, etcétera, y se empieza a acomodar, este tema, de una forma muy diferente, por ejemplo, una máscara de ula de espuma, cuesta 50 pesos, afuera de la arena, pero esa no es de colección, la baja, la segunda semi pro, que empiezan a vender entre 300, 500 pesos, dependiendo de la complejidad, de la, de la, de la, de la, vaya, de la textura, o de la máscara, si tú dices, a ver, de acuerdo, me consigo un buen mascarero, y me la hace, te puede costar eso, pero si quiero que me la dé el luchador, y me la firme, me le dé la bendición, ya te brinca 1500 pesos, o sea, 2000 pesos, dependiendo del luchador, del rango que esté, pero si tú quieres de alguien ya, que esté en las nubes, que es considerado leyenda, como 1000 máscaras, Estelia Park, etcétera, etcétera, vete preparando tus 5000, 8000 pesitos, para pagarle, pero ojo, esa máscara, que yo le compro a 1000 máscaras, pagando entre 8, 10 mil pesos, dependiendo de lo, de lo selecto que sea, pues yo no quiero una máscara igual que tú, yo como coleccionista, tengo que tener un diferenciador, entonces, ¿qué pasa? Pues voy con el luchador, oye, y esto se hace mucho en las arenas, hay muchas formas, pero esa es una de ellas, tú vas a la, a la lucha, y es una lucha premium, ok, una muy buena lucha, Dr. Wagner, contra L.A. Park, ok, y tú te acercas y ves a los vendedores, que están vendiendo todas las cosas de Dr. Wagner, y yo, ven, ven para acá, oye, ¿cuánto está la máscara luchada? Luchada, porque esa máscara, que vas a comprar, tiene la gran maravilla, de que pertenece a esa lucha en específico, contra ese luchador en específico, en ese momento, entonces eso le da un valor diferenciado, contra una máscara que esté hecha igual, entonces, ok, señor, ¿cómo la quiere? ¿La quiere completa? ¿La quiere rota? ¿La quiere sangrada? Tú pagas, y esos montos se te pueden ir hasta 20 mil, 30 mil pesos, y no exagero que algunas han llegado hasta 80 mil pesos, porque no es lo mismo una lucha final, en un, en un Guadalajara, un sábado a la noche, a una lucha de triple manía, ¿no? Por ejemplo, que está ahí en una foro enorme, entonces, esto lo detecta muy bien el luchador, y se está dando cuenta que el gran negocio, no está en la venta de las máscaras, está en la venta del coleccionista, el coleccionista lo paga, entonces, a veces, ya vende una máscara, que le da lo que, le da más, que lo que puede luchar a la semana, por eso el luchador construye su marca, es una marca, LA Park es una máscara, perdón, es una marca. Pero, en cuestión de nicho, realmente, si hay gente, en estos momentos, obviamente con pandemia y todo, si hay gente que desembolsa 80 mil pesitos ahorita, claro, claro, y una de las cosas que he detectado, por ejemplo, en mi tesis es, mientras haya quien lo pague, los precios no bajan, entonces, acuérdate de la frase de Cerati, de Gustavo Cerati, que paz descanse, eso es estéril, lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridiculez, entonces, ¿qué pasa? Pues el luchador se da cuenta que quien tiene la lana, son estos cuates, los coleccionistas fuertes, entonces, me vale que eso es la piratería, sigan alimentándose con mi marca, los de abajo, no me voy a pelear por una máscara de 50 pesos, por favor, yo voy por la de 80 mil, 10 mil, 5 mil, 8 mil, es muy variado, pero no hay un control ni un tarifario, para decirte, ¿por qué mil máscaras me cobra 5 mil una máscara? ¿Y por qué el hijo del santo me cobra 30 mil pesos por una máscara que haya sido puesta en lucha? ¿Me explico? No hay nadie que rija esto. Oye, eso es lo tan interesante, yo desconocía un poco acerca de ello, de hecho, yo sí sabía acerca del problema que había de la piratería, y de hecho, creo que hubo un año, si mal no estoy, en donde subo el más boom, por ese conflicto entre la piratería, y entre las máscaras, y veía que muchos decían, no, es que, ¿por qué voy a pagar una máscara que es tan cara? ¿Y por qué no compro una del mercado de 50 pesos? ¿Qué va a ser lo mismo, de la misma textura? Pero creo que, bueno, yo considero que básicamente, es como los zapatos, ¿no? cuando tú compras un zapato de tal marca, ¿por qué? Porque sabes que está hecho de tales cosas, que te va a durar, y posiblemente sea el único que encuentres, pero por ejemplo, si compras uno que ves en la Falluca, vas a ver que dice, en vez de Converse, va a decir Coverse, o lo que sea, pero ahí es la distinción, y de hecho, hablando también de máscaras, a mí me gustaría saber, si tú has llegado a comprar una máscara así, súper cara, o si has sido también parte de, al principio de la piratería. Acuérdate de una cosa, por ejemplo, los zapatos, las bolsas, los pantalones, la ropa de marca que sea cara, o sea, desde una Hugo Boss, son cosas que tú usas, dime cuándo vas a andar con la máscara en la calle, diciendo, van manejando, con una máscara que hayas comprado, nunca, entonces, está destinado a estar en un aparador, en un espacio de exhibición, este, sí, por ejemplo, primero tomo el punto que hablaste de la polémica, hay luchadores que se han ganado, por ejemplo, el hate de los, de lo pópulo, porque, por ejemplo, mis máscaras, mis máscaras te dicen, yo no firmo máscaras piratas, y tienes razón, o que todo el mundo lo critique, porque hay una cosa, tú te puedes meter al mercado libre, así colocas, etcétera, máscaras, y te encuentras una máscara de una espuma de 50 pesos, que te la firma, por ejemplo, el Rey Misterio, y ya con la firma del Rey Misterio, dime cuánto te va a valer ahora, 15 mil pesos, 20 mil pesos, ¿cuánto costó 50 pesos? Por eso los luchadores ahora te firmen, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro, para Pedro, de no sé qué, no sé cuánto, porque así por lo menos, ya firmada, con cierto nombre, el rango es muy bajo, para que yo no me empiece yo a comercializar, yo empecé sí, pero yo no empecé como coleccionista, si alguien empieza, como tú dijiste en un principio, es que, ¿para qué me compro una máscara, que esto y lo otro demás? No es coleccionista, fuera, está fuera del target del luchador, pero si alguien dice, es un objeto único, que voy a tener en exhibición, etcétera, etcétera, adelante, por ejemplo, yo empecé por cotorreo, comprar máscaras, para ahora las fiestas, esto, pero de repente, cuando me empecé a involucrar más, cuando empecé a conocer luchadores, cuando empecé a ganar, me empezaron a ganar el respeto a su, porque con ellos no juegues, que nunca les digas a ellos, eso es falso, nunca se los digas, porque ellos le dedican pasión, se meten tan fuerte en el personaje, porque los golpes sí son reales, se pegan, sí son reales, yo no me gusta el extremo, pero ellos se apasionan, es diferente, sí tengo una, de hecho te la voy a mostrar, esta es la más cara que he comprado, que es la del tiburón de mil máscaras, ok, y la compré porque dije, lo voy a decir con todo respeto, antes de que se me falle a mil máscaras, quiero una máscara firmada por él, porque el señor ya es muy grande, entonces, lo compré, lo contacté al este cuate, etcétera, y compré, tenía ganas de comprar una del tiburón, esta es verde originalmente, pero, a mí me gusta mucho color negro, y pues compré, esta máscara, de hecho, si se fijan, está firmada, ¿es correcto? está, está firmada, y este, bueno, pues ahí se alcanza a ver, los rayones, supongo que lo firmó mil máscaras, porque, y para evitar eso, pues te mandan un video, ¿no? donde dice, para mi amigo Ramón Naranjo, tu amigo, mil máscaras, y tú, ah, bueno, ya tengo el certificado, y te mando un certificado, pero, una cosa de estas, te puede costar, así con la calidad, de un buen mascarero, unos 500, unos 1500 pesos, exagerando, me la cobró, ¿qué te gusta? 5500 pesos, pero ya tengo una máscara, firmada por mil máscaras, y justamente, fíjate que, yo había comprado, escribí al hijo de Kung Fu, a Kung Fu Junior, perdón, y, le pregunté una máscara, le compré, no está a este precio, está más barata, también me la mandó, firmada, la del hijo de Kung Fu, la tengo, y a la semana, se murió Kung Fu, dije, ay, mi máscara ya vale un millón de pesos, no, ya al rato revivió, efectivamente, cuando la estrella en potencia, pues, fallece desgraciadamente, se disparan los precios, de locura, sí, sí, pero no, yo no me dedico a la compraventa, que mucha gente en mi TikTok, me pregunta, cuando muestro juegos, películas, ¿cuánto las vende? dije, no, no las vendo, ¿cuánto tienes en tu colección? Híjole, yo creo que si un coleccionista, que es sano, tiene idea de cuánto tiene invertido en su colección, no es coleccionista, explico, es una filosofía, pero sí, esta es la de mil máscaras, el tiburón, un excelente artículo, y realmente, se nota la pasión que tienes por él, se ve que es parto fundamental, o ídolo tuyo, de mil máscaras, fíjate que, sí, no, a mil máscaras, lo respeto por todo, lo que, acuérdate que un luchador, no nomás es la lucha, es todo lo que representa alrededor, mister personalidad, tiene algo bien curioso, como, porque es todavía una leyenda viviente, desde la última camada, los tres luchadores es, el santo, blue demon, y mil máscaras, pero curiosamente, el santo nunca luchó contra mil máscaras, mil máscaras están en Japón, pero es otro boleto, totalmente de acuerdo, enfocándonos un poquito más, también en la lucha libre, pero dejando de lado, la mercadotecnia, nos vamos a la parte técnica, las lesiones, hemos visto que muchos luchadores, desgraciadamente, han perdido la vida, realizando, pues un combate, ¿tú crees que se necesitan mejores medidas de seguridad, o vamos por buen camino? No, yo creo que sí necesita oficializarse este tema, lamentablemente, no hay muchos recursos para hacerlo, por ejemplo, déjame decirlo así, las dos empresas que rigen la lucha libre en México, es el Consejo Mundial, y la AAA, ¿ok? La AAA sí sale del Consejo, se renueva y eso te empresa, y para nosotros como consumidores, es bueno que estén en competencia los dos, porque el principal beneficiado somos nosotros, por el espectáculo, la AAA tiene mucho mejor estructura, de cómo cubrir y proteger a sus luchadores, independientemente de la polémica, que si registra los nombres a su nombre, que es otro boleto, pero por lo menos, ellos y el Consejo, protegen a sus luchadores, con temas de ley, ¿no? Me explico, o sea, tú estás en una nómina, yo te pago, más los bonos, etcétera, etcétera, y eso ayuda mucho, pero fuera de eso, todos los independientes del país, que son bastantes, esa la brava, ahí te va en cash, ni siquiera hay factura, te deposito en nómina, son muy pocos los que manejan este tipo de cosas, y el luchador no tiene seguro, no tiene, por ejemplo, muchas prestaciones de ley, que de repente te dan en ciertas empresas, como el Consejo, la AAA, etcétera, y eso provoca, que tengan que buscar la papa en muchos, hay luchadores, no, o sea, hay luchadores que luchan hasta cinco veces a la semana, dos veces al día, en rango bajo les pagan 500 pesos por lucha, dime cuánto tienen que juntar para tener, entonces, van, se exponen, tienen accidentes, sí, porque están cansados, porque a algunos se les pasaron las copas, porque a algunos no han dormido bien, entonces, sí, como es una coordinación, es un show de coordinación, si se les va de la mano, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con Pirata Morgan? se fue de más, y pum, se reventó el ojo, ahí fue, perdón, una mala coordinación, ¿qué pasó con la parca? perdón, también fue una mala coordinación, un error, y pum, ya no lo tenemos, entonces, resumiendo la pregunta es, falta mucha atención, porque hay demasiadas pequeñas ligas, demasiados promotores independientes, que lamentablemente no le dan al luchador esa protección o esa seguridad, porque muchos de ellos, te lo digo, no van ni siquiera por contratos de palabra, ¿qué onda? sí, 500, va, se acaba, etcétera, etcétera, no hay algo que me proteja, en muchos de los casos, está mal. Y bueno, hablando de eso, y eso es cierto, me acuerdo, yo no veía así como tal la lucha libre, porque a mi papá le gustaba, pero básicamente no éramos tan tan apegados, pero sí me acuerdo que, ya allá por el año del 2006, si mal no lo estoy, recuerdo que, escuchaba muchísimo la lucha libre, la lucha libre, la lucha libre, pero ya actualmente, casi dejo de escuchar acerca de ellos, ya no es tan sonado, bueno, por el lado en donde yo estoy, pero también me quisiera preguntarte, ¿qué tanto ha afectado ahorita con la pandemia, acerca de los eventos, cómo se han desarrollado los luchadores, qué tanto les ha afectado a ellos económicamente? Les ha pegado durísimo a los luchadores, han tenido que buscar otro trabajo, hay luchadores que han dejado el oficio de la lucha libre, de por sí ganaban poco, imagínate ahora que no gané nada, porque no hay muchos, porque acuérdate que la lucha, si no está en medios, la gente no lo ve, sí ha habido subibajas en el tema, por ejemplo, pero ha sido mucho porque, el fútbol, vamos a quitar la violencia, entonces ha habido muchas polémicas, de por qué el subibaja, pero el luchador tiene que andar por todos lados, no tiene exclusividad, si hay, por ejemplo, voy a hablar, Psycho Clown, Psycho Clown es de AAA, está comprometido en toda la agenda AAA, pero si llega un promotor, como de Caos, o de Lucha Time, y paga, puede luchar en su arena independiente, con algunos si están bloqueados, por ejemplo, nunca vas a ver a un Psycho Clown, en el Consejo Mundial, pero si lo puedes ver, en promotoras independientes, pero contestando tu pregunta, hay muchos que están haciendo otras cosas, que han sobrevivido varios, por ejemplo, LA Park, los luchadores, que llegaron al rango, arriba de la media, y tuvieron la fortuna, o la inteligencia de ahorrar, e invertir en otro negocio, que muchos fueron de comida, como Shocker, que tiene sus taco shocks, digo, ¿qué es su taco shock? que sí, LA Park, que tiene su gimnasio, pues eso les da el respiro, pero mucho de eso, ¿qué crees que ha hecho LA Park? Métete su Instagram, amigo, gracias por comprarme la máscara, de verdad, muchas gracias, necesitaba mucho dinero, aquí te va esta máscara, con mucho cariño, hasta, no sé, hasta Timbuktu, muchos se pusieron a hacer, este, cubrebocas, hay muchísimos, métete al mercado, ahí vas a ver cantidad, entonces, playeras, merchandising, eso es lo que, lo que los ha mantenido flotando un poco, pero lo de que de plano no tienen ingresos, ya se cambiaron, están haciendo otras cosas, eso es bastante interesante, y triste al mismo tiempo, porque probablemente les haya, bueno, su pasión era la lucha libre, y que lo hayan tenido que dejar, por lo mismo, de que la pandemia ha arrasado, casi con muchas personas, pues es bastante triste, sí, sí, hay casos, hay de todo en el supermercado, el señor dicen poder, sí, pero, en fin, la lucha libre es otro bonito, es correcto, ahorita pues, afecta a algunos, los farmacéuticos, ahorita pues ganaron, o sea, mercado y para todos, ¿no? Algunos alta, alguna baja, y vamos a una parte interesante, de tus redes sociales, hemos visto que pues, te dedicas a muchas cosas, tienes una visión, y una creatividad, bastante interesante, hemos visto tu parte, geek, llámese Star Wars, llámese también la parte del anime, quisiéramos abrir con eso, ¿cuál es tu parte geek favorita, sobre esos temas? Se va a escuchar curioso, son, tengo un portafolio muy grande de gustos, por ejemplo, te puedo decir, pero, te la voy a contestar, a lo que le he dedicado más tiempo, ok, son dos, y tú escoge el tema, el primero, son los juegos de rol, como Calabozos y Dragón, y eso me fascina, no tiene, desde que era, niño, mis primos jugaban, que ya no juegan hoy, yo llorando, porque quería ver, etcétera, etcétera, y total, soy jugador de rol, muy exclusivo de Calabozos y Dragones, he probado otros, pero voy por ahí, y el otro son los videojuegos, esos dos, tengo muchas, pero esas dos, son a las que les he dedicado, mucho tiempo, entonces, por dónde nos vamos, claro, claro, excelente, los dos tienen cierta similitud, un poquito en la creatividad, también en la parte mitológica, claro está, pero, este, nos vamos a ir por los videojuegos, háblanos un poquito de tu niñez, con cuál comenzaste, habiendo tantas franquicias, tantos equipos, cuál te gusta más, yo me acuerdo que alguna vez, me invitaron a la casa, lamentablemente, no lamentablemente, porque aprendes mucho, yo de chavito, tenía mucho, mi familia, en ese momento tenía mucho problema económico, ok, yo nunca tuve juguetes, por eso yo le echo la culpa, que mi colección de figuras, se deba a que yo nunca tuve juguetes de niño, ok, el único que tuve fue un hombre elástico, y lo rompí, y me dijeron, no te vuelvas a regalar nadie, no me regalaron nada, entonces, el primer juguete que yo, perdón, el primero que yo vi, fue, el Atari, me acuerdo mucho del Adventure, por eso ahí está la conexión, entre los juegos de rol, y me acuerdo que me quedan, wow, un dragón, hoy lo ves, dices, no manches, está peor que Minecraft, pero yo tenía primos, que venían de México, a vacaciones, yo vivía en Valles de Mesopotamia, y yo conseguía prestado, ok, un Atari, para qué, para jugar, entonces, venían mis primos, lo jugaban, y me decían mis amigos, ya me lo vas a regresar, la otra semana, pero ahí estamos, y en resumen, jugué mucho el Atari, prestado, y ya después, yo decidí, por ejemplo, mi hermano, era bien curioso, porque yo empecé, me vine a Monterrey, a estudiar, mi hermano ya estaba aquí, y mi hermano, no sé si lo sé por buena gente, o porque realmente, tenía un fetiche extraño, pero él compraba, lo que era el NES, el Super NES, y lo compraba, para que yo lo jugara, y él se lo ponía, llegaba en la tarde, se ponía a ver, y se ponía a ver, a preguntar cosas, pero él nunca jugaba, yo era el que jugaba, entonces, y las consolas eran de él, nunca había mi hermano jugar, él las compraba, me decía, juega, y ponía a jugar, oye, ¿por qué esto, esto y esto? Y era bien curioso, pero la primer consola que yo tuve, que yo, 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 fue, venía regresando de la universidad, me acuerdo que entro a mi complejo de apartamentos, me vivía, pateé un periódico, y el periódico curiosamente se me vino encima, donde lo saco, veo la cara de un zombie, digo, y esto, y empiezo a leer una reseña, de Resident Evil, juegas, juegas, para el Playstation 1, no, no, el cuate, el cuate, por ejemplo, definitivamente quiso la reseña, le puso un noxo al diseñador del juego, o mejor dicho, lo bañó y se tomó el agua, o sea, el artículo estaba hecho para, lo quiero, entonces, fui a una, a una de esas lugares, se llama La Pulga, el lugar donde venden cosas, o este, y conseguí uno que me lo dejó a buen precio, pero, tuve que, no miento, lavar autos, ir a hacer ciertas cosas para juntar, y poder comprarlo, y comprar la consola, sí, pero el juego cuesta tanto, ching, hoy voy otra vez a ahorrar, y ya compras el juego, ay, pero la memoria cuesta tanto, ay, otra vez, y ese fue mi inicio, a partir de ahí, hoy estoy loco, yo me meto a las 9 de la noche, acabo a las 9 de la mañana, todavía jugando, y en mi lugar de juego, tengo, el Play, el Xbox, el Switch, el Nintendo, Super Nintendo, Playstation, tengo una red ahí de consolas, para decir, ay, de Team Marine Doping, esta, porque es mi vicio, vaya, eso es interesante, de hecho, Resident Evil, hasta la fecha, sigue siendo uno de los juegos, más populares, pero a mí me gustaría, enfocarme más a Resident Evil, al primer videojuego, que jugaste, ¿qué fue lo que sentiste, al jugarlo? Miedo, ¿qué fue lo que vi? Miedo, y la verdad, te lo digo en serio, de hecho, yo lo he dicho, en mis cuentas, yo juego historias, no juego juegos, me fascina leer, tengo varias de estas, y si no tengo una inmersión, si yo no me convierto, en el protagonista de la historia, no me siento, fuera de la pantalla, no juego, por eso no me gusta el FIFA, no me gusta el Street Fighter, porque son cíclicos, ok, mis amigos, sí, jugamos, ay, qué divertido, me pegaste la panza, caja, pero, realmente yo, es, no quiero a nadie en la casa, me prendo la luz, hasta el cuarto de la televisión, y me sumerjo, me voy, me voy, entonces, Resident Evil me hizo sentir miedo, cómo olvidar la famosa primera escena, no la del zombie que voltea, que si ya la habías visto, pero cuando están los perros, los Doberman por la ventana, en el pasillo, mocos, entonces tú, el diablo existe, caro, sí, sí, pero fíjate que es injugable, a mí me gustó mucho Resident Evil, te voy a decir cuál hizo usted, el primero, pero en qué, no, 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 que está extendido, y está mejorado, y más rápido, porque el loading, a veces, la puerta muestra, sí, pero, es un muy buen juego, el Resident Evil 1, es una maravilla, lo recuerdo con mucho cariño, y también con mucho susto, mucho susto, ese juego, bueno, sigue siendo un juego retro, súper nostálgico, que te llega al corazón, porque, porque de ahí detonaron muchas, o sea, te han convertido apasionado en esto, y este, y si me preguntas, tú que eres más, Resident, o Silent Hill, yo te diré, híjole, yo me quedo con Resident, por la experiencia, claro, cada uno, pues tiene sus pros y contras, realmente son historias, muy interesantes, creo que las películas, en mi opinión personal, quedaron mucho a deber, en cuestión de la franquicia, de videojuegos, de las dos, pero, pero me agradan, ¿man da? Las películas no existen, nunca existieron, no, 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 si, si, hablando, un poquito, sobre eso, y enfocándonos, en los dos temas principales, que hablamos, sobre, pues los juegos de rol, y los videojuegos, ya nos comentaste, tu primer videojuego, pero háblanos un poco, ahora de, calabazos y dragones, fue tu primer amor, en los juegos de rol, o, o fue otro, no, fue calabazos y dragones, fue calabazos y dragones, y déjame, y ahí, no hombre, teníamos una entrevista para decirte cómo me involucré, porque en aquellos tiempos no había Amazon, no había redes sociales, para comprar en Wisconsin tuve que hacer un pay order de directamente un depósito y hablando Wisconsin, eh, habla español estaba yo chavito, etcétera, etcétera y yo jugaba con copias que le pedía a mis primos y los dados eran estos tipo Lego que le pintaba los números, porque hay un dado de 4, de 6 de 8, de 10, de 12 perdón, de 12 y 20 entonces tenía que invertir ciertas reglas con el, te voy a hacer una maravilla el juego de rol dejas la pantalla y te conviertes en ese rollo hay varios tipos de jugadores, el que te dicen vas caminando, ok te topas un un guerrero, ajá, ¿qué haces? le hablo, ¿qué le dices? hola, ¿cómo estás? ¿él te queda bien? ah, qué bueno este, qué huevo perdón, sí, pero yo soy de los que juegan actuando de los que hacen rol entonces es muy diferente, a mí me dicen Doña Master from Hell porque yo sí soy muy les digo, oigan es que hay una cosa que no me gusta de Doña es que tienen muchas facilidades de revivir al personaje yo las elimino porque si no sientes el riesgo no piensas bien las cosas si te pones a fallasear por eso me dicen Doña Master from Hell entonces es muy diferente llegar van ustedes caminando y sienten el aire frío en la cara ven enfrente a una persona que está mirando el infinito donde voltea hacia ustedes ven los ojos rojos y él trae todo un pelo color gris sopla se mueve el pelo los voltea a ver y les dice ¿ustedes qué quieren aquí? eso es rol ¿no? entonces empezar a describir las acciones hasta los combates no ok, ¿qué haces? le tiro no, güey, descríbelo saco la espada ves como de repente al momento de sacarlo por lo violento salen chispas y le tiro uno directamente en el pecho narrarlo tanto el jugador como el Doña Master es fantástico entonces es difícil encontrar gente así eso es cierto yo bueno no soy nunca he jugado juegos de rol pero sí he escuchado varios de ellos y a mí me gustaría así preguntarte a ti ¿qué juegos de rol recomendarías a alguien que está iniciando o que quisiera iniciar con esto? es que estoy formando la pregunta porque cuando cuando Dungeons & Dragons lo compra Wizards of the Coast los que hicieron Magic empiezan a meterle muy duro el tema de mercadotecnia a sus productos entonces el set para jugar medio tablero y medio que también soy Juan de los juegos de mesa no tienes idea pero medio tablero y está bien por ejemplo déjame recomendarte uno que lo compré por colecciones pero nunca lo voy a jugar porque yo ya estoy en otro nivel espera claro aquí está este es para los que no han jugado por ejemplo rol Dungeons & Dragons pero este ¿quién crees que levantó la franquicia? Stranger Things este es el Demogorgon es un Demogorgon diferente al de los manuales de Monsters Dungeons & Dragons tiene un gran problema tienes que leer no todos los libros pero sí lo esencial para que tu personaje pueda operar porque tienes que ser un personaje leer las características de tu raza las características de tu clase las características de tus hechizos el mundo donde juegas la mecánica etcétera etcétera dedíquele tantito tiempo porque no va a ser por osmosis el libro así ya ya aprendí no tienes que leerle tantito y este y así vas muy bien este desarrollando el juego pero este es el que te recomiendo yo ¿por qué recomiendo Calabos y Dragones? porque los otros sistemas perdón como el de Vampire este todos esos juegos que son de Changeling etcétera son juegos un poquito más complicados no complicados es otro sistema a mí no me gusta me gusta más la fantasía de Tolkien me gusta más la fantasía de calabozos de dragones de fantasmas vampiros miedo pero yo juego mucho juego de rol de miedo a mí me gusta el Ravenloaf me gusta todo eso donde si no tienes un buen narrador no te haces como para cerrar te lo voy a poner así alguna vez yo estaba describiendo una tormenta de arena a mis jugadores de tal forma que de repente me detuve y vi que todos los jugadores estaban así como si estuvieran recibiendo la arena en la cara eso es si no logras hacer la inversión porque rompe la cuarta pared y tu imaginación no se dispara no juegue rol que bonito que interesante ya ahora si me dieron ganas de jugar juegos de rol te digo algo vale la experiencia vale muchísimo la experiencia pero decide bien con quien jugar ok porque hay unos que son demasiado geeks demasiado te lo voy a poner así tú estás en el combate y de repente te dicen tú describes en esto tú ves como brinca la criatura yo narro saco la espada lo miro de frente le digo hasta aquí llevó tu sangre levanto pego el golpe tiro el dado por ejemplo como tal y si pega yo por acá digo le hizo 5 de daño le faltaban 8 pero fue tan épico el combate tan épico que dices se lo doy lo matas le faltaban 3 puntos no me importa la acción fue tan heroica que vale la pena a veces el rol eso te da los puntos extras pero hay gente que no te faltaron 2 puntos 5 ok 5 de daño 4 2 neta no yo no soy de esos hay gente que le encanta lo respeto cada quien y llegamos a una parte interesante porque vamos a hablar de la toxicidad de los haters que tanto hay en este tipo de juegos de rol o sea si existe una comunidad muy tóxica o todo es miel sobre hojuelas no es en todos lados y de hecho yo sigo jugando todos los jueves juegos de rol hasta la fecha de repente variamos los juegos de mesa pero siempre el rol aparece de nuevo y he jugado de todo Star Wars Changeling etc pero ha habido tenemos de mi grupo 3 de base 3 personas de base los demás están rotando porque de repente si te toca el cuate que siempre está primero el que a todos se lo quiere echar al plato hay que ven que sale una mesera hay que una chiquita el cachondo el cachondo una vez como chiste va órale güey aplausos pero si está tanto ya güey allá hay una manguera agua fría goodbye segundo este el que se cuenta chistes de todo el que está albureando saca la espada grande hay de todo entonces y hay otros que simplemente vaya los que no les gusta no van a estar ahí pero tú vas eligiendo y vas armando un grupo sólido este se queda este se va este se va hasta armar hay gente que le tira hate fuera del juego ay sí voy a jugar espaditas y gatitos está bueno pero cuando entran y se dan cuenta yo he tenido gente que no juega rol y que nunca volvió a jugar que los he invitado a una jugada que hasta la fecha 20 años después güey te acuerdas de ese juego que sacaste no 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 lo sigo soñando me gustaría que hay de todo haters hay de todo hasta en redes sociales etcétera en twitter bueno twitter es como una cantina todo el mundo gritando y peleando entre más entre más acuérdate que en redes sociales entre más anonimato tengas eres más descarado por eso en facebook no hay tanto hater porque al fin mientras no son boot este porque tienes tu nombre tu pedido tu fotografía etcétera etcétera en por ejemplo en en tiktok sí sí hay haters y hay bastantitos el tema es que a mí me han preguntado qué opinas a ver es bien sencillo tú crees que una fotito que ni siquiera es foto con unas letras te va a afectar no para nada qué gacho que hay de gente que se lo tome en serio y le afecte algún comentario de una persona que no conoce en tu vida has visto y no sabes quién es yo casi no contesto al haters yo siempre cuando me tiran ah es un bloqueo bloqueo adiós bye por una sencilla razón yo no sé si la otra persona porque la reacción más natural es contestarle pensando que es alguien igual que tú ok yo tengo 48 49 años yo pienso que la persona que tengo del otro lado es una persona de mi misma edad cuando a lo mejor es un chavito 16 no le puedo contestar a mi nivel a mi nivel me refiero a mi edad porque a lo mejor no lo va a entender y no quítese conflictos simplemente hagan selección la vida sigue vas a encontrar a tu grupo claro y hablando bueno un poco acerca de lo que era los juegos de rol me gustaría saber si hay mujeres jugando acerca de ello porque yo no he conocido mucho yo lo único que no juego es el ARP ok es el live action role playing que es cuando se ponen a actuarlo pero actuarlo vestido ok eso nunca le entré nunca me gustó una vez me invitaron en un juego de bumper donde me dijeron necesitamos que vayas para que en la sesión de hoy tú vas a ir a matar a esta persona ok voy lo hice y se acabó pero nunca me gustó el ARP pero las mujeres son las más clavadas cuando se meten no tienes idea de lo que se conectan tanto que se caracterizan o sea si conocen a Aurona rolera ella se vista hasta de más con lo que tú quieras como ahí hay muchas no es un tema ridículo créeme que hay muchas que se maquillan y se colocan para darle más realismo el tema de las mujeres por ejemplo y alguna vez hemos tenido nosotros es que pues entre amigos nos decimos ah te pico la panza te digo wey etcétera etcétera pero con una mujer te recatas que aunque te digan ellas yo soy uno más no no eres uno más porque los hombres nos llevamos super heavy de repente entonces si hemos tenido mujeres en el grupo este ha sido interesante no tengo nada en contra de ellas al contrario son muy divertidas y ayudan a que el juego no se detengan tanto al burro y doble sentido también me gusta pero mi respeto es para las roleras no son mayoría pero de que hay y son fascinantes las hay eso no sabía excelente ahora tocaremos un tema también pues que hemos visto en las redes sociales tu contenido tú como decides utilizar tal video en cierta red social llámese un como calendario algún tipo de tendencia o lo que decides ese día es lo que mandas a publicar algo que tengo que hacer yo es ordenar mis redes sociales porque no puedo darle tanto tiempo cuando yo tengo un trabajo que requiere mucha atención no mi trabajo pero de mi agencia con mis clientes y mi trabajo dentro de la empresa que trabajo pues me da muy poco rango yo lo hago es cuando hago el bunche de videos y es cuando yo tengo en facebook por ejemplo un canal muy fuerte de crítica de cine yo soy crítico de cine entonces y soy no nomás por el por lo que es el viento gracias a dios tengo las certificaciones hoy me mandan este información voy a los preestrenos voy a las ruedas de prensa etcétera etcétera no es un canal amateo si manejo ahorita está muy abandonado me refiero en cuestión de contenido no porque yo quiera sino porque como cine está detenido ya no te manda antes te recibía por lo menos mínimo un correo al día de cada una de las distribuidoras de Paramount de este de HBO lo que tú quieras un vaya está pasando esto hoy es uno a la semana entonces por eso todos los canales de cine se han ido alentando este y en facebook es cine luego instagram era mucho más fotográfico instagram normalmente es el que yo tengo un poco de conflictos con instagram porque no me gusta que ah para history oye te parte la mandarina para hacer un video subirlo en history 24 horas se borra ah es que lo puedes grabar no es un tema de exposición entonces como que yo no me ha cumplado y luego el feed y luego que tiene a ver creo que instagram no se ha definido qué es lo que quiere ser si hay un chorro de gente y te funciona si no lo niego por eso lo tengo twitter nomás me meto a leer porque si participas es meterte en la cantina a tirar botellazos y a pelearte con todo el mundo y tiktok es bien curioso porque te platicaba yo me metí indirectamente metí porque llega un cliente la feria de libro me dice quiero hacer este eventos en tiktok dije ok leo dije no necesito probarlo donde me meto creo un perfil y lo hago sobre lucha libre que curiosamente mucha gente me ubica por temas de lucha libre porque mis primeros videos fueron con máscaras porque este rostro que a pesar de si le pongo cremas aclaro yo salio con máscaras pero cuando me empecé a dar cuenta que había coleccionistas y gente del mismo rango dije fuera máscaras y empecé a decir este canal va a ser de coleccionismo no por ejemplo tienes que dar rotación no puede ser solamente coleccionismo de monos no tienes que hablar el único hilo conductor va a ser coleccionismo y hablo de libros hablo de películas siempre y cuando sea coleccionable y si tú me preguntas que si lo hago al hoy se me antoja no voy dejando que la gente construya en base a los comentarios a ver esos son los temas que están hablando este si tengo este si tengo y este conecta y refuerza esto entonces por lo menos si tengo no me he hecho un guion pero si apunto por ejemplo un excel tiktok a mi hay tres temas de videojuegos vas y por lo menos procuro la semana hacer uno de lucha libre uno de videojuegos uno de figuras y uno de películas para darle esa rotación ahora si intento hacer contenido porque hay otros coleccionistas que dicen oh mira tienes el juego de atari oh si mira que bonito déjame tus comentarios si te gustó que aporta nada lo he dicho en los live yo directamente con la gente cuando está platicando si siento si yo siento que no estoy aportando nada yo estoy perdiendo mi tiempo y en consecuencia estoy haciendo que tú pierdas su tiempo entonces procuro dar algo de información procuro esto y lo demás si estoy colocando ciertas técnicas por ejemplo el gimmick el checa checa si lo has visto en el video yo lo digo mucho pero no es porque sea una moletilla es el bueno Roy Videogamer yeah esa es parte de su gimmick tienes que colocar un punto de polémica por ejemplo y lo he hecho yo a veces me ha pasado la mano por ejemplo hablo del Red Red Redemption digo es un gran juego este el otro lo demás pero algo le faltó no le faltó nada pero eso genera que la gente empieza a platicar y empiezan a funcionar y te das cuenta que a veces cuando alguien te tira hate ya no tienes que borrar el comentario aparece alguien que le pega ese hate sin hacerlo tú y cuando pasa eso tú ya estás en otro nivel ahora yo voy subiendo sí pero de calidad y con contenido es más difícil a salir haciendo otras cosas payasadas etcétera que no estoy en contra cada quien tendrá su estilo pero yo lo que tengo que hacer es fusionar de hecho traigo un proyecto que se va a llamar este ¿cómo se llama? este Cluster Pop donde voy a hacer una fusión de todos los contenidos y empezar a generar ahora sí una agenda bueno y sobre el contenido que tú subes mencionaste acerca de los libros ¿qué es lo que suele subir acerca de ellos? ¿qué es lo? perdón me perdí lo último mencionaste que este bueno tú eres fan de los libros si se nota atrás por los libros que tienes ¿y de qué contenido subes acerca de ellos? perdón es que como un brinquito ahí de repente no te escuchan bien yo leo mucha literatura me fascina la literatura de terror no tienes ni idea de lo que me encanta y sobre todo también lo medieval me gusta mucho lo vampirismo todas estas cosas que están conectadas al tema de misticismo y todo eso no me meto en rollos ¿qué es lo que no leo? no leo cosas motivacionales me acuerdo que una vez había entre el grupo un amigo que llega mira así se llama no estoy diciendo mentiras llega y dice mira este libro y se llama de don de don chingón a don pendejo así se llamaba literal vamos a poner asterisco sic porque así está la carátula y dije a ver ¿para qué compras eso? es que te da metodologías de mente mindset y todo eso a ver ¿quién escribió el libro? don chingón ¿y quién lo lee? por eso yo detesto los motivacionales solamente tengo por ahí alguno que yo me fascina porque este trae un tema de psicología que se llama please understand me y de Kersey que es muy bueno te da los parámetros de lo que es el temperamento pero leo mucha literatura me fascina la literatura me fascina los cuentos cortos Clive Barker este bueno Stephen King es de ley este tengo Dan Brown tengo otros mucho más este ahorita acabo de comprar este el de Beards que está ahí pero leo bastante historia literatura te lo leo lo que tú quieras entonces y yo recomiendo mucho claro en el tema de los libros es complicado hay un tema que yo dejé de dar contenido en mi en mi en mi en mi tiktok que es el de anime yo te digo por qué y libros lo doy pero libros es un tema que se va cosiendo lento porque hay mucho conocedor y sobre todo que lo que yo quiero implementar mucho con los libros es el debate que qué es mejor el libro o la película y de ahí si ha salido buen contenido muy bien se nota que tienes una pasión sobre la lectura también de temas específicos obviamente el terror que ya se acerca lento como tú dices pero ya se acerca pues la parte de noviembre de octubre qué magia te da esa parte te gusta esa época del año me fascina la mejor época del año es Halloween y te voy no te voy a echar mentiras hace un año me di cuenta por qué me ha encantado tanto Halloween porque no hay cohetes no hay cohetes de verdad yo detesto los cohetes como los perros me pongo inquieto y aparte de eso déjame decirte que una de mis primeras películas que yo vi fue una que se llamaba Noche Infernal con Linda Blair de El Exorcista y luego me hice fan de Jason Burgess de Viernes 13 hasta la 4 que es donde si hay historia después de la 4 ya es puro relleno tanto por ejemplo te lo digo y como tal lástima por la pandemia pero yo año con año yo voy al Horror Night de Universal Studios en Orlando es la fiesta más grande de Halloween en el mundo no tienes no te lo puedo explicar tienes que vivirlo o sea a mí cuando de repente déjame decirte una anécdota yo lamentablemente mi casa yo la arreglo digo lamentablemente porque no estoy en esa fecha estoy de viaje justamente al 31 porque el mejor día para visitar es el 31 porque Mr. American el 31 la mayoría se queda en su casa a dar dulces entonces llegas todo el Horror Night y dices oh si puedo ir para allá y si puedo caminar por acá porque se pone en su periodo entonces arreglo mi casa y yo vivo al lado de una testigo de Jova entonces una vez la única vez que me vio así colocando eso y me dice oiga joven yo ah como esta vecina es que le quiero decir algo pero no me lo tome mal digo si dígame es que esas cosas son del diablo y yo dije no señora son mías yo las compré se los juro entonces no me volvió a hablar pero el Horror Night en Universal Studios te lo juro que es si te gusta el Halloween te lo digo no sé cuántos años van a vivir y voy a vivir yo etcétera etcétera pero uno dedíquense se les va a hacer adictivo es impresionante y hablando del mes de terror que ya se aproxima tengo una duda ¿Halloween o también te gusta el Día de Muertos? déjame decirte y lo voy a contestar sin crear polémica con todo el respeto yo me divierto mucho en Halloween ok no es la celebración porque automáticamente yo me convierto en la zanahoria del pastel cuando llega Halloween porque todos mis amigos religiosos me quieren quitar eso a la mente yo me les voy encima yo me divierto mucho Halloween no estoy celebrando me encanta vestir esto y lo demás etcétera 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 y te digo pero Día de Muertos es de respeto y ahí es cuando 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 recordamos y le damos homenaje a todos los que ya se nos adelantaron entonces yo nunca he visto el Día de Muertos que para mí son cosas diferentes o sea no me pongas a competir en una fiesta que es de traición hacia adentro recordando a gente que queremos a un tema donde estás viendo a Frankestein y acá la momia con papel de baño etcétera no tiene nada que ver entonces para mí yo me enojo mucho cuando los comparan y es que la tradición por ejemplo mexicana es la que es el Día de Muertos primero no es la misma fecha el Día de Separación segundo si lo vemos así abstracto y te pones a ver lo que están haciendo con Día de Muertos te da miedo dices oye es un ritual sacar mucha gente de hecho estamos ahorita nos apoyando un documental del Día de Muertos hablando ya de patocinos donde te das cuenta que hay gente que saca los huesos de su tumba los limpia les pone las ofrendas y dice oye está bien bizarro eso pero la gente en ese momento lo vive es tu ser querido me explico y hay otro lugar donde colocan y dicen oye no está medio creepy el dejarle comida para que llegue el espíritu y todo ese show etcétera si lo ves así pero bueno ya está bajo el rollo popular y está cristianizado lo que tú quieras pero para mí son diferentes unos con respeto y para mí Halloween es despopaya totalmente de acuerdo son fechas diferentes también temas diferentes aunque tienen cierta similitud pero realmente cada uno tiene sus tiempos y formas realmente ha sido un placer y un gusto tenerte en promesas digitales en qué redes te podemos encontrar este facebook bueno tengo el personal pero el personal no tiene nada atractivo hablar de cosas muy mías pero estoy en cinecrófagos en facebook ahí andamos en instagram ya lo conocen estoy es arroba monx r naranjo es mr r naranjo estoy ahí y en tiktok como mr naranjo el relajo que yo recomiendo mucho cuando me preguntan es si quieres ver fotografías instagram si quieres ver relajo de colección tiktok si quieres hablar de cine facebook con cinecrófagos que mendigo nombre como la sufrí perdón no es que de veras cuando la primera vez que me invitaron a formar el canal en ese momento me dijeron tienes que poner un nombre y se me ocurrió se lo dije no hombre oí las entrevistas llego con los actores oye ¿podrías mandar un saludo a cinecrófagos? cine qué ya llego con el letrerito para que lo lean complicado pero ya pasaremos a cluster pop ya pasaremos pues muchísimas gracias por la entrevista es un honor haberte tenido y haberte conocido un poco más a nosotros recuérdense que nos siguen nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que son instagram youtube spotify que ya tenemos también un podcast y próximamente ya vamos a estar haciendo más streaming subía twitch muchísimas gracias mister naranja fue un placer conocerte un poco de tu conocimiento que realmente a mí me pareció bastante curioso hay cosas que yo desconocía y pues ojalá y te tengamos próximamente cuando gusten espero que haya sido aportación para ustedes y que haya sido amén y que no haya alguno que se haya dormido por ahí pero cuando gusten digo esto está en confianza no hay barreras seguimos viéndonos en la red y cualquier invitación muchas gracias les deseo mucha suerte les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias muchísimas gracias y nos vemos para la próxima bye bye bye